Música Querida mamá, año pasado y viajado a Jumarca, la buena noticia que te traigo es que ya no duele como antes. Música Toñeta acaba de terminar su carrera, es una mujer feliz y yo también. Música Hay algo que está cambiando de mí, que me permite ver la vida distinta. Música 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 Música